¡Suscríbete al canal! Menos convertirnos en más niño rata que... que cierta personita. ¡Kiokan Rex! ¡Exacto! ¡Ay, Luis! ¿Por qué dices eso? ¡Ay, me ha hecho una sorrecida bien rica! ¿En qué momento le di esto? ¡Ay, Vibro Aterriético! ¡Ay, qué enguipo! ¡Que no friegue el bus de batalla! ¡Vamos a tirarnos! En Anarquia, ¿crees? Aunque se vaya a ir ahí todo el mundo, pero vámonos. Ahí siempre hay cosas buenas. ¿Para dónde? ¿A Anarquia, ¿crees? ¡Ajá! Aunque se vaya a ir todo el mundo, pero... ¡Tírate, idiota! Siempre hay cosas buenas en Anarquia, Chris. Mi personaje mongolo no se tiraba... ¡Ay! Tengo hipo. ¡No, hombre! Sí, a ver cómo partida el hipo. ¡No, no, no! ¡Muy malo el hipo! No sé dónde irme, la verdad. Yo, yo sé dónde. Sinceramente. ¿Qué tienes tú, loco? No sé dónde irme, sinceramente. Y que me hizo mucha gracia. Te hizo mucha... Te hizo mucha gracia. Mucha gracia, mucha gracia. Ah, a mí no me hizo mucha gracia, mucha gracia. Un cofre... Un cofre... ¡Ese es mi cofre! ¡Ese era mío! ¡Qué rata! De cualquier manera, hay que largarnos de aquí porque no tardan en venir más. ¡Yo no tengo nada! ¡Ese cofre era mío! Aquí siempre... Y me lo robaste. Es que siempre hay... Güey, ven. Aquí hay una pistola con Muni. ¡Uy! ¡Guau, eh! Muchísimo. Bueno, si no la quieres, yo me la llevo. Llévate. Pues llévatela tú, rata. ¿Qué te cocha la tormenta? ¿Qué te cocha la tormenta? Oye, ven por este horrible de ráfagas. Espérame que estoy viendo si aquí hay una escara. O algún franco. ¡Wow! ¡No hay nada! ¿Ya quieres el rifle de ráfagas o no? Estoy viendo a ver si aquí hay algo. ¡Ay, bueno, entonces me llevo la Muni! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Venlo, ven. Aquí está. Te estoy yendo. Tengo lag. Uh, sí, ya vi que tienes lag. ¿Qué haces hasta por allá? Aquí. No, no es que esté por allá, por el lag. ¿Te llevaste a la Muni? Sí. ¿Qué haces si te dispare? Te dejo morir. Es la tormenta. No me dispares. No, no lo voy a hacer. Qué frajera. Gastar mi tiempo en matarte. Uy, 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 uy. ¿Gente? ¡Es mío! ¡Es mío! ¡No! Bueno, queda... ¡Mío, Rota! ¡Dámelo! Ah, es mío. Quédatela tú. O lo que sea, eso. Quédatelo tú. Es una escopeta táctica. Bueno, quédatela tú. Yo estoy feliz con mi... Con mi subfusil de silenciador. Vamos a la casa de allá, aunque... Ya vigente. Ya vigente. Pues nada, la escuchamos. Escuchadamente con la escopeta táctica. Tú ve arriba y yo voy abajo. Va a salir un modo de juego. Del 6 al 5 de enero va a salir un modo de juego con puro silenciador. No, Warchu, no. Está bien chido. Ay, pensé que era esa alguna. ¡Madre mía, güey! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué eran mis derechos de autor pagados? Nada, nomás había muni. ¿Ya estás rompiendo? Sí. Ahí tengo hipo. El hipo. Ese lo creó la hipa. El hipo. Ese lo creó el hipopótamo. ¡Uuuh! Manguelo. Ahí tengo hipo. Ya me estoy imaginando cómo voy a editar este video. Con hipo. Ay, con hipo. A lo mejor. Oye, ya no hay nadie aquí. Ya me dijeron. ¡Ya vi a alguien! Oh, 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 oh. Ahí lejos. Yo también llevo. Llevo lag, nada más. ¿Qué ves? ¡Ay, canijo! Oh, no, bueno. ¿Dónde están? Aunque me mueran, me da igual mi vida. Ah, mierda, 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 mierda. ¡Miente conmigo! ¿Tú qué haces, mongolo? Morí como héroe. Ajá. Ven. No digas mentiras, Liz. Cuando menos ayude a algo. Creo que te lo cochaste. No. Uy. ¡Che, puto! ¡Aquí estoy! ¡Ven, mátame! Ya me cocharon. Maldito lag. Bueno, ahí deja tu video. Ya duró mucho tu video. Bueno, gente. Tal vez si tú daste, güey, aquí voy a dejar el video. Espero que les haya gustado. No, oye, pero tu video duró casi nada. Compártanle el video. Te duró más largo del mundo. No, 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 no Gracias.